Cercaron a una más de sus víctimas, pero esta vez se trataba de un suboficial brigadier de la policía quien estaba vestido de civil. Lo atacaron con armas de fuego y el policía logró herir a uno de los delincuentes. Se trata de la banda Los Fatales de Huáscar, que operaban en San Juan del Urigancho. A uno de ellos, al herido de bala, se le encontró un arma de fuego con la que usó también para disparar contra el efectivo policial agraviado. En el vehículo taxi, en el mototaxi, se encontró este pequeño morral conteniendo en su interior también otra arma de fuego, pero réplica. Que también seguramente lo usaban para amenazar a sus víctimas. Asimismo se ha encontrado droga, pasta básica de cocaína como marihuana. Un día antes, estos mismos delincuentes asaltaron violentamente una barbería. Entraba a mi barbería y me encañonaron a mí, como tanto a todos mis clientes y trabajadores. Me encañonaron y me sorprendieron junto con cuando tenía la billetera en la mano. Me dice, déjame la billetera y me sorprendió, ¿no? No reaccioné tanto a su voluntario y me metieron un cachazo en la cabeza. Y miraba cómo era encañonada a todos mis clientes. Cuando estaban encañonando a todos mis clientes, sacaban su celular, fueron como cinco celulares y dos billeteras que robaron exactamente, más una lacto y dos máquinas de cortar. Se llevaron un promedio entre 4.000 y 5.000 soles, esa misma noche. Durante el intercambio de balas con el policía de civil, resultó herido Luis Fernando Atagua López, de 22 años, quien cuenta con un historial delictivo, incluso desde que era menor de edad. Esta persona se encuentra actualmente con requisitorio vigente por asalto y robo a mano armada. Viendo y revisado los antecedentes, presenta también antecedentes por robo agravado en el año 2015, 2016, y hace poco también en mayo del 2017. Anderson Javier Flores Montero, de 23 años, fue detenido, mientras que el tercer implicado logró escapar. La banda operaba con esta mototaxi roja de placa 4645 OA. El caso está a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Cantorrey. Gracias. Gracias.